Hola que tal, bienvenidos al Usain por Computadora. En esta ocasión vamos a ver el comando llamado Convert. Primero que nada este comando te va a llegar a servir para que un trazado X que hagas con las curvas se conviertan en arcos. Muchas veces, por ejemplo si estudias diseño industrial, a lo mejor igual arquitectura, diseño gráfico no lo hacen de esta forma, diseño integral tampoco, ingeniería en diseño si lo hacen de esta manera. Muchas veces te piden cuando estás haciendo un trazado, un diseño de algo, que lo dividas en arcos. De manera manual tienes que, no sé, todas las curvas seccionarlas en partes pequeñas y después encontrar los centros, encontrar los radios. Y un virtudo para que se convierta en arco. En pocas palabras, aquí hay un comando que nos va a hacer eso bastante, bastante rápido. Necesitamos un trazado, voy a poner este trazado X. El comando va a ser Convert, en español va a ser Convertir, voy a tener mi icono justamente aquí. Y tiene bastantes opciones, pero ahorita vamos a checar algunas. Voy a hacer mi selección, la selección de qué, de lo que quiero compartir en arcos. Recuerden que esto lo acabo de hacer con una curva, acepto. Y primero me dice que el perfil de salida van a ser arcos, está perfecto. Me dice si quiero simplificar o si no lo quiero hacer. Esto es para que no conserve lo que son curvas muy cerradas o no conserve candados, para que salga lo más limpio posible. Tenemos Eliminar original, igual así. Si le doy un clic va a ser igual a no. Esto es para que la curva que hice, con la herramienta de curva, si le digo que sí la quiero eliminar, se vaya. Y si le digo que la quiero conservar, o sea no, o la dejé en su lugar. En esta ocasión vamos a centrarnos en estas dos opciones. Tenemos primero lo que es una máxima longitud, que me dice que son 20 unidades. Ese va a ser el límite de los arcos, 20 unidades. Y tenemos una longitud mínima, en este caso de 5. Puedo disminuir la longitud, por ejemplo, a 2. Vean que me va a hacer más arcos. Puedo ponerle 3, puedo ponerle 4, los que yo quiera. Por ejemplo voy a ponerle, no sé, 6. Aquí voy a estar checando, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos me acaba de hacer. Depende de los que quiera. Si quiero más, si quiero menos. Obviamente que entre mayor número de arcos va a ser más fiel a la curva original. Chequen en 6. Va a haber una pequeña deformación, aquí. Y chequen, por ejemplo, en 3. Ahí depende tú, eso es ya toma de decisiones. No es como que me recomiendas más. Es para qué lo estás haciendo. Si yo te pudiera dar un consejo, hazlo con varios arcos. No con bastantes, pero con que no se deforme lo que es tu curvatura está bastante bien. Ahora solamente vamos a dar un Enter. Y va a parecer como que no me ha hecho absolutamente nada. Pero si yo voy al comando de Explode, aquí tengo lo que son estos arcos. Chequen. Estábamos algo así. Chequen la diferencia. Si yo quisiera acotar con una cota de radio, Radial Dimension, aquí está. Chequen que esto se está volviendo loco literalmente. Porque no puede acotar todo esto. Me lo está acotando. O lo está dividiendo en el número total de arcos que se necesitaría para construir una curva como esta. Pero si yo quiero acotar una de estas secciones, chequen que me dice, esta sección tiene tal radio, esta sección tiene tal radio, esta otra. Y así lo va a hacer con todas. Esa es la ventaja de trabajar con arcos y no solamente con curvas. Por lo tanto, algo que sí les quiero recomendar es que al principio está bien calcar, pero después de hacer unos 10, 15 ejercicios, no vuelvan a calcar en su vida. A menos que quieran hacer algo bastante rápido. Porque no es nada preciso. Si tú quisieras hacer planos de producción de algo calcado, no se va a poder hacer. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerden suscribirse en dado caso de que no lo estén. Recuerden darle like al video si les acaba de agradar, si acaban de aprender algo nuevo. Y también les voy a dejar al final unos cuantos videos. Alguna sección que acabo de incorporar por si quieres apoyar lo que es este canal. Hay algunas bibliotecas, sobre todo para lo que es stand, para lo que es pop, para lo que es interiores. De modelado, para que ambientes lo que son tus habitaciones y demás. Apenas van, me parece que dos, tres secciones. Pero van a estar incorporando bastantes más secciones. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!